Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas, que hoy día apostamos, como siempre, por la gastronomía, la buena gastronomía, porque creo que mixtura, apega, lo que nos dan hoy día es un espacio más con el cual el Perú puede interactuar, interrelacionarse entre nosotros mismos y también con la comunidad internacional. En un tema que es básico, que es la comida. Todos tenemos que comer. Y la comida y la buena comida, también cuando la compartimos, significa un instrumento de amistad, un instrumento de paz, un instrumento que nos hermana. Y creo que mixtura va por ese camino y conduce la política peruana también en el dar la amistad, extender la mano y sentarnos a comer, y comer bien, comer comida nutritiva, comida sana, que es lo que hoy día queremos relanzar frente a lo que es la presencia de la comida chatarra, que no es nutritiva. Creo que esto, la buena comida, además de hermanarnos como pueblos, de hacernos compartir una mesa, es también un instrumento para revalorar lo que es la agricultura, lo que son los productos que se producen en nuestra... Hola, hola. Los productos que se producen en nuestra tierra y ponerlos a disposición de la comunidad para que puedan, respetando nuestros derechos, que puedan también ser compartidos. Así que no voy a alargar más el tema, porque acá ya están también, me están reclamando, así que por favor vamos a comer, ¿les parece? Muchas gracias.